Hola chicos, nuevamente del curso Introducción a la Industria Química. Tal como les prometí, les voy a grabar este segundo video con el cual ya quedaríamos a la par con la sección de Profesorizada Fías. Esta clase 2 habla de la importancia económica de la industria química y de, en particular, la industria química básica, que ya vamos a ir a definir. En esta clase vamos a hablar sobre la importancia de la industria química, luego los productos químicos como base de esta industria, clasificación de estos productos químicos, tendencia de la industria química, la industria química en Chile y perspectivas del futuro. La industria química es clave en el desarrollo de cualquier país, convirtiendo un número relativamente reducido de materias primas, ya sea petróleo, gas natural, aire, agua, metales, minerales, en una gran variedad de productos, de los que el 26% aproximadamente se transfieren como intermediarios para fabricar otros productos químicos utilizados en otros procesos o para el consumo. Cuando nosotros hablamos de la industria química, y quiero hacer énfasis en eso, en que en este momento nos estamos refiriendo a cuando utilizamos estas materias primas más básicas para algún producto. Ya más adelante vamos a seguir hablando cuáles son los distintos tipos de productos. Enfoquémonos primero en estos productos, digamos de alguna forma primarios. En particular, un ejemplo, tenemos el etileno, que es una molécula orgánica, un gas orgánico de dos átomos de carbono, y que proviene de la estilación fraccionaria del petróleo. Este etileno puede venderse propiamente tal como etileno, o utilizarse para producir acetaldehído, solventes y algunos fármacos. Además, el etileno puede ser utilizado como polietileno para la fabricación de plásticos, empaques, tuberías y la construcción. El polietileno es un polímero de etileno, es decir, muchas partes o muchas moléculas de etileno unidas. También se puede comercializar óxido de etileno, utilizar el óxido de etileno, perdón, para producir el etilenglicol, que es un anticongelante, y se utiliza también en pegamento. Por último, también el etileno se utiliza para producir cloriduro de etileno, con usos como aditivos para gasolina. Y aquí es importante que veamos que se podría decir que aquí hay una industria primaria, industria primaria, que lo que hace es a través de estos minerales obtener materiales orgánicos y a través de petróleo y gas o materiales orgánicos. Junto con calor, aire y agua, se producen algunos procesos químicos o operaciones unitarias, como vimos en la clase pasada, y se producen productos químicos básicos. Ya vamos a ver cuáles son los tipos de productos químicos básicos. Pero estos productos químicos básicos son, por ejemplo, vendidos a otras industrias y se utilizan en conjunto nuevamente con calor, aire y agua. Se realiza otro proceso clínico y aquí podríamos tener una industria secundaria. Y aquí obtenemos productos intermedios que ya sea, pueden ir a otras industrias, pueden ir directamente a consumidores, nuestra secundaria también puede dar productos finales que vayan a consumidores o incluso exportaciones. Estos son productos intermedios que podrían, en el fondo se van a exportaciones cuando otros países que no tienen una industria primaria tan desarrollada, entonces pueden requerir este tipo de productos. Además, se da el caso, por ejemplo, del cobre que vendemos nosotros. Chile es un gran productor de cobre, pero lo vende casi como materia prima, porque lo vende en formato de cátodos de cobre, que son lanchas gigantescas de cobre y que son exportadas principalmente a China, donde se producen el ámbito y distintos componentes de la industria tecnológica. Así que ahí también se pueden hacer ese tipo de exportaciones. Bien, la actividad básica de la industria química es el procesamiento de materias primas para fabricar diversos productos. Y nosotros vimos en la clase pasada que vamos a tener flujos de entrada, va a haber un proceso de distintas etapas, que sean más o menos etapas, y vamos a tener flujos de salida. La cantidad y variedad de productos obtenidos en la industria química ha ido aumentando considerablemente a medida que la sociedad se va desarrollando. ¿Y por qué la sociedad se va desarrollando? Porque mejoraba la calidad de vida, se han desarrollado vacunas para erradicar algunas enfermedades súper complejas, desarrollo de medicamentos y productos de limpieza, que no deja de ser importante sobre todo en la situación en la que vivimos actualmente y que eventualmente en un pasado la gente se dio cuenta que, por ejemplo, en el agua se podían difundir distintos microorganismos y producir enfermedades. Entonces estos productos de limpieza en general han contribuido mucho con mejorar la calidad de vida. Ahora, es importante mencionar que aumentar la producción implica un aumento en el consumo de energía y esto eventualmente puede acargar problemas medioambientales, como lo discutimos en la clase anterior, que es que básicamente los productos de desecho son complicados. Es importante darles una buena disposición final o tratar de disminuir al máximo la generación de estos desechos haciendo producciones más eficientes o procesos productivos más eficientes. Algunos productos son obtenidos a partir de procesamientos simples, mientras que otros requieren múltiples etapas de procesamiento de carácter más complejo antes de ser útiles para el consumidor. Y aquí es donde tenemos la clasificación de los productos químicos. Los productos químicos se van a clasificar en productos químicos básicos que per se no pueden tener una utilización útil, aunque sea redondante, no los podemos ocupar nosotros como cualquier persona en la calle, por ejemplo. Existen productos intermedios que sí podrían ser vendidos al público, comillas, normal. Y los productos químicos finales ya son todos los productos que llegan al consumidor final. Los productos químicos básicos son usados para la fabricación de otros productos químicos más elaborados y como reactivos para otros procesos. Se pueden obtener en grandes cantidades y a un bajo costo. Aquí esto es importante, podríamos decir que estos productos químicos básicos podrían ser un commodity, es decir que es un producto que tiene una cierta calidad establecida y que en el fondo la calidad es la misma en todos lados. No sé cómo explicarlo de otra forma. Y aquí el producir a un menor costo puede traer ventajas competitivas frente a otro productor de este commodity porque al producir más barato, al obtener materia prima más barata, por ejemplo, se puede vender más barato. Estos productos químicos básicos se obtienen a partir de materias primas naturales como el aire, el agua, el petróleo, carbón, rocas, entre otras cosas. Algunos ejemplos son los ácidos de las bases, las sales, alcoholes, solventes. Y ¿para qué se producen? Principalmente para la fabricación de otros productos más elaborados. Por eso es tan importante esta producción química básica porque son insumos para el resto de las industrias. Luego vienen los productos químicos intermedios que es la etapa como intermedia antes de pasar a productos finales. No son útiles para el consumo directo en su mayoría y son utilizados para la fabricación de productos finales. Algunos ejemplos son, por ejemplo, esta molécula de fenol que es un compuesto orgánico y... es un compuesto orgánico y cíclico. Y se utiliza para la síntesis química. Otro compuesto que es un producto intermedio es este fluido de vinilo que es un polvo que claramente no puede ser vendido. No tiene una utilidad clara en general. Y hay empresas como Vinili, por ejemplo, que lo que hace es tomar este cloruro de vinilo y a través de procesos de calor producen una polimerización y finalmente pueden producir estos tubos de PVC que son los que se observan acá. Bien. Vamos entonces ahora a productos químicos finales que reúnen las características físicas y químicas para su uso. Esto ya puede venderse a un consumidor final. Se fabrican en cantidades menores que los compuestos intermedios. Algunos ejemplos son estos aceites esenciales, aromas, colorantes para la industria textil y productos tensoactivos también. Estos productos tensoactivos lo que hacen es de alguna forma modificar la... de alguna forma modificar la estructura del agua. El agua es una molécula polar, como recordarán de sus clases de química del colegio. Y las uniones entre las distintas moléculas de agua corresponden principalmente a puentes de hidrógeno. Y estos puentes de hidrógeno son lo suficientemente fuertes como para no poder atravesarlos de manera muy fácil. Entonces, a veces cuando ustedes tienen una mancha de aceite en su ropa no pueden simplemente lavarla con agua porque el agua no tiene cómo interactuar con esa mancha. Para eso se utilizan productos tensoactivos que lo que hacen es generar una espuma y esta espuma permite en el fondo acceder a esta molécula de grasa y eliminarla. Entonces, de alguna forma interviene entre... es capaz de hacer que el agua deje espacio para que se pueda eliminar esta molécula de grasa. ¿Sí? Eso. Y ejemplos de productos tensoactivos están los detergentes que tienen... que por eso la explicación que les estaba dando. ¿Sí? Entonces, de una forma un poco más técnica quizás la... solo un poco más técnica. La... la característica de estos productos tensoactivos es que reemplazan la atracción electrostática de los puentes de hidrógeno por otro tipo de atracción. Veamos entonces cuál es la tendencia de la industria química. La industria química es vital para la economía de cualquier país. Ustedes se fijan en este gráfico que muestra los procesos... 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 económicos. La industria en general ocupa el 25% de estas... de estas posibles... de estas actividades económicas. económicas y la industria química ocupa un 2,4% y el resto de la industria manufacturera un 17,9%. Sin embargo, es importante mencionar que, por ejemplo, si ustedes ven acá, en la Unión Europea la industria química representa el 10% del valor añadido o el valor agregado de toda la industria y se sitúa por detrás del sector de la alimentación de vidas y tabaco. Aporta con un 10% y está justo después del sector de la alimentación de vidas y tabaco. Y resulta que estas industrias de alimentación de vidas y tabaco necesitan de productos químicos básicos para subsistir. De esta forma, si no existiera la industria química básica, estas industrias no tendrían materia prima para desarrollarse. Así de importante es la industria química en cualquier país. Por otro lado, sabemos que Estados Unidos produce el 1,9% del PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto y es una medición de la riqueza de un país y es la primera industria exportadora. Representa el 10% de todos los sectores manufactureros y es el mayor sector en términos de valor agregado. Cuando nosotros hablamos de valor agregado, nos referimos a ese extra que se entrega en un producto que comenzó siendo una materia prima y distintas materias primas y al final yo soy capaz de agregarle un valor y venderlo a un costo más elevado y a ello genera riqueza. Y aquí voy a repetir el ejemplo que dio el profesor Isada que hablamos entre tener un tronco que es mi materia prima o mi materia prima principal tronco de madera y un mueble. Cuando yo corto el trozo de madera lo pelo lo hago un tratamiento para eliminar que se yo limina o cualquier que cualquier componente que me moleste para producir eventualmente la madera que tengo que producir madera a partir del tronco y luego a partir de esa madera genera un mueble todos todo ese proceso es agrega un valor agregado valga la redundancia. ¿Sí? No es lo mismo vender un tronco que vender un mueble por eso es más caro posiblemente comprar un mueble que comprar un tronco. Bien veamos ahora qué pasa en Chile localmente la producción de la industria química en Chile prácticamente se ha cuadruplicado en las últimas décadas esto en parte por crecimiento de la población y por una mayor cantidad de industrias que requieren productos químicos básicos el desarrollo de la industria química local depende del producto ojo porque el poder importar el producto de manera más barata puede hacer que esa industria en particular no se desagoye en Chile o que incluso peligre su existencia y aquí está el ejemplo del calzado en los últimos dos o tres años empezaron a quebrar todas las industrias de calzado a nivel nacional porque no fueron capaces de competir con el calzado que llegaba desde China calzado súper conocido y marcas que además son súper reconocidas como por ejemplo caterpillars que la gente compra también por la marca pero son productos chinos que llegan más baratos menos costo y esto a veces también se debe que el valor de la mano de obra produce que en general el valor del producto que se vende sea más bajo y aquí hay que identificar que por ejemplo en Chile el valor de la mano de obra es mayor que en otros países como como la India por ejemplo o el mismo en China donde el valor de la mano de obra es mucho más barato pese a que nosotros decimos que en Chile la mano de obra se paga muy poco con esa cantidad de dinero no se vive hay lugares donde la pobreza es aún mayor bien con respecto a la industria de química este sector se compone de alrededor de 150 empresas que producen alrededor de 350 sustancias pertenecientes a la agrupación 351 de la clasificación industrial estándar internacional de las naciones unidas esta es una clasificación estándar para empresas productoras de productos químicos ese es el 351 por último en el año 2010 esta industria generó alrededor de 2500 millones de dólares en exportaciones que es más del 5% de las exportaciones del país y aquí uno de estas exportaciones importantes es la venta de cátodos de cobre que se venden principalmente a China que es un gran productor de tecnología entonces aquí creo que en algún momento se los mencioné en el video anterior que uno de los objetivos de desarrollo sostenible es producir local y quizás con el producir local también nos podemos nos podemos referir a este producir local en vez de vender cátodos de cobre al extranjero podríamos producir los alambres acá en Chile y quizás nos ahorraríamos quizás podríamos producir ciertos ahorros o nosotros mismos convertirnos en productores de alambres de cobre qué sé yo pero aquí además es importante otra cosa que tiene que ver con la huella de carbono que genera el comprar este cobre al extranjero la huella de carbono se mide como existe una metodología clara que dice que suma todo el carbono equivalente producto de cada una de las etapas del proceso de producción de un alambre desde su materia prima hasta que llega mi mano y el que estos cátodos de cobre vayan de Chile a China y después de China a Chile vuelvan convertidos en alambres de cobre tiene una huella de carbono tremenda tremenda porque el transporte el transporte es demasiado grande entonces también hay una mirada que uno puede darle no solo porque quizás podríamos ahorrar al hacernos productores de cátodos de cobre sino que también eso es un ahorro económico claro pero también podríamos hacer un ahorro en términos de equivalentes de carbono que están necesarias en este tiempo las principales exportaciones que hace Chile son sustancias inorgánicas como nitratos carbonatos de litio yodo que es un subproducto de la empresa de la sal y cloruro de sodio sal de mesa y compuestos inorgánicos como el metanol y sus derivados el metanol en particular es es el alcohol de la madera que se produce por la fermentación en ausencia de aire entonces nosotros Chile como grandes productores de madera también producimos harto metanol este metanol así tal cual es muy tóxico y de hecho produce ceguera por lo tanto no puede ser utilizado así como un metanol por lo que es un suele ser una materia prima por ejemplo para medicamentos y solventes las empresas que pueden que producen estos componentes químicos estos productos químicos se pueden caracterizar según su participación en el mercado y están estas tres clasificaciones como escala mundial orientadas al mercado interno y otras orientadas al mercado interno y aquí hay un ejemplo a escala mundial el codelco es un agente de la producción de cobre o de la explotación de cobre más bien por otro lado por otro lado está molimed que está orientada al mercado externo del molimedeno ellos producen molimedeno que se encuentra y justamente tiene mucha relación con el codelco porque el molimedeno se encuentra en la mina muy de la mano del cobre y este sirve para endurecer metales y para mejorar la resistencia eléctrica de hornos para alcanzar medires temperaturas así eso con respecto al molimed y hay otras empresas orientadas al mercado interno como lo es SQM que es una empresa productora de litio en particular uno de los productos de carbonato de litio que nuevamente es comprado por China y utilizado para la producción de baterías de litio que después nos juntamos y aquí me quiero detener solamente para recordar que si bien para nosotros que están o ustedes que están recién empezando a estudiar ingeniería química quizás hay un cierto desconocimiento y me quiero devolver acá a la gran importancia que tiene la la industria química la industria química es vital para la economía de cualquier país los países más desarrollados o aquellos países más desarrollados tienen una industria química potente porque la industria química es la que abastece a las otras industrias y como alimentación de vegetales y Chile tiene una industria química lo que pasa y de hecho en esta aquí está son alrededor de 150 empresas ocurre la industria química existe y solo que no la conocemos demasiado bien volvamos un poco a el objetivo del ingeniero químico dentro de la dentro de la industria química el objetivo final de un producto es que sea rentable el objetivo principal del ingeniero químico es que los productos tengan un valor agregado sean rentables nos podemos preocupar como ingenieros químicos ya lo van a ver nos podemos preocupar de las condiciones de operación de las distintas etapas del proceso de hacer un correcto balance de materia en la parte del proceso de demoranza de energía de las conversiones de la reacción pero además no podemos dejar de lado que el producto tiene que ser rentable entonces el diseño de un proceso químico que genera productos específicos debe basarse en la interacción de muchísimos factores tenemos las materias primas está este proceso químico industrial y obtenemos productos sin embargo tenemos que preocuparnos de la disponibilidad y costo de estas materias primas tenemos que preocuparnos de que haya una correcta como decirlo una correcta asequibilidad que la materia prima sea asequible en distancia también y a un costo comida razonable recuerden que mientras más barata es la materia prima menos podemos cobrar por el producto y eso es esta ventaja competitiva frente a otros productos de similares características además perdón y voy a seguir con esto de la disponibilidad que tiene que ver con que los caminos recorridos para obtener la materia prima sean los menores posibles y sean seguros también tenemos que preocuparnos de regulaciones ambientales tenemos que cumplir con una normativa que existe y que esperemos que cada vez sea más exigente para también hacer que el trabajo del ingeniero químico produzca mejores resultados en términos de el diseño del proceso que se requiere para el producto deseado es necesario verificar la tecnología disponible y probablemente ahí hay que hacer un trade off entre la tecnología que posiblemente en una etapa inicial requiera un mayor presupuesto una mayor inversión pero posiblemente esa tecnología que requiere una mayor inversión genera menos residuos y por lo tanto tenemos menos problemas en términos de regulaciones ambientales también tenemos que preocuparnos de los productos que vamos a enviar al mercado es súper importante qué es lo que quieren los consumidores otros aspectos importantes en poder acceder a la energía y los servicios auxiliares el que estos funcionen el que sea posible abastecernos de energía en el lugar donde está emplazada la planta porque no solo necesitamos que el terreno sea lo suficientemente grande para nuestros requerimientos sino que también lleguen a esos lugares los servicios básicos además hay aspectos sociopolíticos que son súper importantes porque muchas veces hay proyectos que se ven que se ven en problemas se ven frenados porque no obtienen los permisos necesarios porque en un proyecto nuevo existe una natural resistencia de las comunidades que podrían quedar aledañas a este proyecto y es importante que el ingeniero químico también tenga en vista eso y en cómo lidiar con estos aspectos sociales nosotros nuestra planta nosotros como ingeniero químico nuestra planta vive en una sociedad y tenemos que protegerlos también a ellos de alguna forma yo no sé si recuerdan algunos casos donde había un problema con una productora de cerdos que claramente los cerdos producen purines los purines de cerdos generan desechos son bastante hondos y eso afecta mucho a la sociedad que tiene que convivir con esa empresa entonces es súper importante esta sensibilidad porque por una parte hay un estigma quizás social de nuestros procesos no son correctos pero además de algo que es éticamente necesario tenemos que tener procesos lo más eficientes posible y no queremos y en el fondo no es sólo quedar bien con esta sociedad organizaciones sociales que pueden interpelarnos tampoco es quedar bien con evitar multas sino que tenemos que pensar conscientemente que tenemos que dejar esta casa donde vivimos ahora de la misma forma en la que llegamos o mejor y los aspectos sociopolíticos pueden ser muy complejos para la empresa y generar altos costos económicos que es lo que les complica lo que les va a complicar más a ellos probablemente a mí me preocupa más el medio ambiente pero a ellos probablemente les va a preocupar más cuánto les va a costar tomar una u otra decisión y también aspectos económicos claramente queremos hacer que nuestros procesos nos generen economía queremos que sea rentable queremos ganar plata con los proyectos entonces y una de las formas es hacer más eficiente el proceso si yo ocupo de mejor forma la materia prima voy a tener un mejor producto con menos gasto y eso ya es hacer eficientes procesos y finalmente algunas perspectivas de futuro y entre los principales factores que determinarán el progreso de la industria clínica estarían el aumento de la globalización de los mercados y ojo con este detalle porque como está el problema del calzado en Chile hace poco a veces no somos capaces de competir de manera local porque no podemos bajar nuestros costos entonces cuando se hacen estos tratados bilaterales es bueno que sea un trade-off entre lo que nosotros podemos comprar afuero y lo que nosotros también podemos vender así ofrecer hacia el exterior las demandas de la sociedad en materia de medio ambiente yo estoy segura van a ir en aumento y de hecho probablemente o sea yo siento que también soy de esas personas que requiere que los procesos sean cada vez más eficientes y se preocupen más de qué es lo que se está emitiendo hacia el medio ambiente las demandas de los mercados financieros para aumentar la rentabilidad y la productividad del capital claramente las empresas los dueños quieren seguir generando rentabilidad positiva y y está bien y nosotros tenemos que tratar por ejemplo de de trabajar con de ver dónde podemos ahorrar sin disminuir la calidad del producto ya quizás una de las formas de hacerlo acá es trabajar con materia prima que es certificada y así nosotros por ejemplo porque nosotros tenemos que certificar nuestro producto final y de esa forma no tenemos que nosotros certificar que la materia prima que utilizamos es buena y es admirado con mayores expectativas por parte del consumidor en particular yo siento que nos quejamos cada vez más por la poca duración de los productos así así que yo espero que el desarrollo de esta industria también conlleve una mejora en los productos finales de mayor duración y que no sea necesario estarlo cambiando tan constantemente quizás de productos electrónicos que quizás no tienen que competir tanto en la industria en particular cambios en los requerimientos de la fuerza de trabajo que va de la mano con este estallido social que ocurrió hace poco que la gente quiere buenas condiciones de trabajo y que además tenemos derecho a vivir básicamente no todo es trabajo también hay que trabajar hay que trabajar pero uno también tiene el derecho de descansar y de tener mejores condiciones laborales y por último también factores que van a intervenir en este progreso los avances tecnológicos en materia como la electrónica informática y la tecnología de los materiales se dice que se vivió la tercera revolución industrial con la aparición de la tecnología y esto porque permitió trabajar con equipos cada vez más pequeños y en términos de electrónica nuestros dispositivos son cada vez más pequeños y más llanos entonces esto por suerte no lo sabe la nanotecnología de materiales también es un campo que podría comprender el ingeniero clínico por último sin embargo las previsiones de futuro pueden verse afectadas por la evolución de la crisis internacional surgida como consecuencia de los atentados terroristas guerras pandemias así es que hay acto yo creo que y yo espero que como ingenieros químicos nos preocupemos tanto de tener procesos productivos que sean rentables que nos generen un rédito económico pero que también nos preocupemos de utilizar tecnologías que utilicen la menor cantidad posible de recursos y que la generación de emisiones sea lo mínimo posible y que nosotros como como universidad sabemos capaces de transmitir a ustedes ese amor por hacer estas cosas bien y estas ganas de hacer todo lo más eficiente posible bien eso tenía que contarles por ahora espero que estén bien y quedamos en contacto chau chau